Flor del 20 de Mayo María Corredentora Llegaron los días del Calvario para el Hijo, el Cristo, y también para la Madre. Cristo se entrega, María se entrega y entrega al Cordero de Dios en oblación de amor. ¡Qué dolor! La Madre sigue el rastro de la Santa Sangre en la calle de la Amargura, el Gólgota. Busca en su dulce Jesús la preciosa mirada del niño que alguna vez acunaba, el Cristo. Su Cristo es una sola llaga y la miraba, su corazón traspasado, también sangre derramada al ver la tragedia sagrada. Veía los clavos como taladraban aquellas manos que un día la acariciaban, y aquellos pies que tanto caminaron, sanando y santificando la tierra seca, fruto del pecado. Ella que escuchó sus primeras palabras también las últimas escuchaba, y su última mirada, a su madre amada solo amor confesaba. Su último latido, el de su niño que había perdido. El Padre le pidió lo que Abraham ofreció, pero ella tomó ese cáliz y lo bebió hasta el final. Perdón, María, porque solo te dejamos, porque no queremos nuestro pequeño calvario. Perdón por preferir solo vivir para mí, lleno de egoísmos y de vacíos. Perdón por decir que mi cruz es pesada, si tú por mí has sido también clavada, clavada espiritualmente la madre, clavada en su cruz el hijo, y todos esos clavos debieron ser míos. Oh María dolorosa, oh María corredentora, hazme un alma piadosa que esté junto a ti en el calvario. Permíteme participar del dolor de la cruz para ser como tú, para asemejarme al Rey y así poderlo ver. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Florecilla para este día. Meditar sobre nuestro destino de corredención junto a la Madre, que nos enseña el camino de la cruz y nos invita a recorrerlo junto a su Hijo, Jesús, como ella lo hizo.